Siete morir Será luchando por ver crecer a mi pueblo aquí Y perderé en un suspiro lo que en una vida tarde en construir Si he de vivir no será mendigando por mi cultura y por lo que creí Si he de caer será al menos luchando porque no secuestren mi libertad Si he de caer lo haré dejando que hable por mi el viento de aquí No quiero ver a mi pueblo adorando a un dios que no puede al solo ir Si he de gritar mi odio irá levantando tal tempestad que mi ira oselará Si he de matar no será asesinando El hombre blanco lo hace no por sobrevivir Sé que llegará el día en que llueva libertad Y que escrito en la luna con la tinta de un clave sea vive en paz Sé que llegará el día en que llueva libertad Y que escrito en la luna con la tinta de un clave sea vive en paz Aborado Guadalupe Guadalupe Gracias por ver el video. 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 Gracias. No dejes que la melancolía de tu memoria sea retrovisor. No dejes que una frontera consiga determinar el país de una flor. Si he de gritar mi odio irá levantando tal tempestad que mi no se la da. Si he de matar no será asesinando el hombre blanco lo hace no por sobrevivir. Sé que llegará el día en que llueva libertad. Y que he escrito en la luna con la tinta de un través de la vida en paz. Beso el suelo y de rodillas me despido de la mar. En otra vida volveré. Hoy van a rodar cabezas, hoy van a rodar. 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 Hoy van a rodar.